Mami, a mí me gusta tu descendencia entera, porque ella me da la mamá de 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 la Chiquiri bai bai, chiquiri bai bai bai, con la boca ya me lleva pa' tu bai bai, con la boca ya me lleva pa' tu bai bai, dale al teteo y chúpame la tetera, cuando ella lo mueve toda la vaina se me altera, la grasa el piquete pasao de loquera, tento a cotorra me la llevo pa' mi tira, de ti me gusta to', moviendo la chapa mami tato, el corito contigo a mi me ha gustao, la mujer de mi vida a la que yo he mamao. Tu eres la mujer que ma mama, nunca me has pegao los dientes, ni nada. Te, 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 te. La moma de la moma de... La moma de... Mamá Juana, mamadora, la tra de los cheques, es abusadora. Yo quite. Mamá Juana, mamadora, Oye, acuérdate! Chua acuérdate! Chua acuérdate Chua acuérdate Chua acuérdate Si piensen que me vuelvan loco y regalen todos los millones en el barrio Con lo que tengo emprended剣 huelo multimillonario El sicario, el legendario, el par de culo y ovario Mis hijos van hacia unos par de nalga hereditario Nigga, Nigga, Alfa y Spack Son Luis y los Bac Los muertos y los culos me llegan por vive pack El sonido de la cross y los ojos suena crack Ustedes están en altagrama ligados con crack Yo estoy bregando con Waganagari Y los que me tiran todo se da por la nariz El alto es un hobo, una tetera Yo me pego en el mundo entero sin disquera Dale vuelta a la cabeza y a los brazos pa' los laos A tu mujer le empatilla y le deja el culo pelado Nada más decirte que aquí tú estamos burlados Estamos sonando en to' los laos y tenemos culo en to' los laos Paro en patilla, arrebató, también en molineado Y paso el choque en una goma por los minas calibrado Con la tabla en los vestidos y los de la gente aclavao Y a tus perras se los meto como si fuera colado Paro en patilla, arrebató, también en molineado Y paso el choque en una goma por los minas calibrado Con la tabla en los vestidos y los de la gente aclavao Y a tus perras se los meto como si fuera colado Morrecemos 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 Te va a morir mi loco, te va de un ataque, de nuevo con Leo, pa' que tú te mates, eh. Los tijeros me están prendiendo los A, te acuerdas la tabla y no te choconaste. Menos leyes mi boy, una vez se desacata. Ella se pone puta y abre la pata, eh. Dame eso, si se rompe, se empata. En el cuello mucho gelo y tú, tú usando mucha placa. Morrecemos, 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 morrecemos. Demasiado arriba, tráeme un champán. El dedo pa' arriba, pa' los que no la dan. Ando volanteando en Miami Bambam. No hago coro con nadie, yo mismo soy mi clan. Yo ojalá y no me tranco. Ando de banco en banco, gastando, bailando, fronteando y ustedes hablando. Cuales son los que me están tirando con la capa Versace y yo ni los estoy mirando porque. A ustedes yo nunca lo veo en los bancos. A ustedes yo nunca lo veo en los bancos. A ustedes yo nunca lo veo en los bancos. Manito que es lo que está pasando. A ustedes yo nunca lo veo en los bancos. Los bancos, los bancos, los bancos, los bancos. A ustedes yo nunca lo veo en los bancos. Manito que es lo que está pasando. Moviendo, 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 moviendo. Mami no le va y sigue. Moviendo, 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 moviendo. Moviendo, 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 moviendo Kevin lo mueve la muchacha Kevin lo mueve la muchacha Hablando mierda y con los codos vestidos de novia Montó pa' el barrio y se ponen en paranoia Oye, demas, cojo, deja ya tu demas, coja Que ustedes no se mueven, tienen complejo de una momia Mejor en esta vaina, ya tú lo estás viendo Adelantado el tiempo, doy para hasta durmiendo Estos guardes se comparan, pero no lo entiendo A tu jefa le hago las 6-9 jugando Nintendo Demasiada con tu rap, un caco te meto el cerebro Con lo que ustedes se vuelven locos, yo ni lo celebro La pista la quiebro, lo to' lo quiebro Siempre vestido de negro porque toca tu entierro ¿Y qué tú crees que yo le voy a baja? Mentira Si tú el que me tira, manning es de mentira No voy a quedarte en la calle, nadie me para El que reconoque el to' a Montana La hierba se bota por la ventana No me saludes, que no somos panas Jata para el Brondima, jata para el Brondima 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 Jata para el Brondima, jata para el Brondima, jata para el Brondima Jata para el Brondima, jata para el Brondima, jata para el Brondima Jata para el Brondima, jata para el Brondima, jata para el Brondima Yo tengo una toto, la que suena popo y le sale popola. Esa tola mía suena, pero lo que me mate, que tengo un queso como que estaba preso. Yo te reto a que mamando me la saque, yo estoy rapidísimo, lo tengo como yeso. Majata para el bron, Majata para el bron, Majata para el bron, Majata para el bron, Majata para el bron. Bon D, Bon D, Bon D, Bon D. Bon D, Bon D, Bon D, Bon D, Bon D, Bon D. ¿Quieras gozar? Ven pa' que goce. El party salmo después de las 12. Quitate la careta que tu te reboces El mejor de dem-boy ya tu me conoces Tú quieres gozar, para' que goces Es para' y ser Moore después es de las dos Quitate la careta que tu te reboces Dale B-Wampo pala'd' voces B-B-B-G B-B-B-B-B-B-B-B Listo,ika , Oye. Lo me convierte en otro, m Miz bo著 caliente, te doy a la Forona y también a la Presidente. Esa mujer lo es tuya, sacate eso de la mente, que es una levante que ruede entre delincuentes. spam isto, Le diste tú, le di yo, le dio él, le dimo todo. Le diste tú, le di yo, le dio él. Le dimo todo, le dimo todo, le dimo todo, le dimo todo. ¿Qué vamos a repetir? Le dimo todo, le dimo todo, le dimo todo. Le dimo entre todo, eso fue un matadero. Aquí si tú no entregas lo que tienes, qué moveros. Nos fuimos en robo, lo hago fácil como el chero. La chica era una plantiniana, así yo le di al pelo. No se pegan a bueno, siempre llegan las malas. Vuelva que yo quisiera, nunca voy a poder frizala. Entonces, ¿qué hacemos? Compañero, rodala. Le dimos el treto, yo duro un rato pa' pasarla. No me convierto en otro, después que estoy caliente. Le doy a la corona y también a la presidente. Esa mujer no es tuya, sácate eso de la mente. Que es una levente que mueve entre delincuentes. Hablamos de allí. Querimos todo, querimos todo, querimos todo, querimos todo, querimos todo, querimos todo. Bajé con mi manteca de cacao y la galleta prendí a la mujer tuya. Conmigo noche se fue en avería, le di en el cuarto, en la mesa y hasta en la galería. Y cuando te la puse en cuatro, me gustó como es mía en mi careta. Fuerte con mi corneta, no me confradié con gente. Lo vuelvo hasta así que dijiste, lamentablemente nadie te la respeta. Con lo que tiene abajo, la tigre hace fiesta. Dale tú, dale tú, dale tú, dale tú. Cualquiera que la ve coge pila de cajeta. Ella tiene el culo grande y también la teta. Pero se la abre todo el mundo como lo vesta. A ella no le gusta el bulto ni la maleta. Se le den candela por el día candela, por la noche candela, por el día candela, por el día candela, por la noche candela, por la noche candela, candela. A ella aclaró cuando te la cinco. Dale, 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 dale hey plan la общем, desayoute, por la noche le digo, desayoute... Hablamos mañana. No. Hablamos el martes. No. ¿Pero y entonces, cuándo es que vamos a hablar? Hablamos nunca hablamos nunca hablas nunca hablamos nunca No me dime si esta noche tu vas a salir temprano del trabajo, dime pa' yo espérate abajo. Ven que tengo el carro nuevo lavabo, esperandote que estoy loco por date pa' bajo. No le pareces la calle, hay pila de tacón, pa' que yo me sé todos los atajos. Esta noche tu no te me capas, yo no veo un muñequito pero te vas a salir, Superman sin capas, Superman sin capas. Esta noche tu no te me capas, yo no veo un muñequito pero te vas a salir, Superman sin capas, Superman sin capas, yo no veo un muñequito. Alta gama, nuevo rico, regal campaña, mucho más rico. Alta gama, nuevo rico, regal campaña, mucho más rico. Alta gama, alta gama, alta gama. 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 Alta gama, la misma gente sabe que no es drama. El tejido, milanera, Soguita y la cubana. Las bolas plantas, doy la vuelta, la manzana, todo un lado. En un nivel que hago lo que me da la gana. Me meto pa' el blog que me da lo mismo todo. Eso está dentro de mí, lo sabe tú el que lo vivió. Wiki que no falte. Debo ni trae un blog. Trae la grama, la patilla, voy pa' la 42. Es mentira, tengo el respeto de los tiguerrones. Tengo los cuartos, las almas y las conexiones. Seguimos entrando en los callejones. Yo sigo siendo un tigre pero entro en la alta gama de patrones. Alta gama, nuevo rico, regal champaña, mucho más rico. Alta gama, nuevo rico, regal champaña, mucho más rico. Alta gama, nuevo rico, regal champaña, mucho más rico. Alta gama, nuevo rico, regal champaña, mucho más rico. Alta gama, alta gama, alta gama. Alta gama, alta gama, alta gama. alta gama, 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 alta gama No sé cuándo regreso Siento que ya hasta me hace falta Me voy con un par de pesos Voy pa' la calle hoy en alta No sé cuándo regreso Siento que ya hasta me hace falta Me voy con un par de pesos Empezó el desacato Lloro, lloro, culo, yo tengo pila de show Chaba, che, chicho, chu Lloro, lloro, culo, yo tengo pila de show Chaba, che, chicho, chu Lloro, lloro, culo, yo tengo pila de show Chaba, che, chicho, chu Lloro, lloro, culo, yo tengo pila de cho, 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 cho Vamos a hacer una orgía, que se joda to' Quiero un hombre serio que se desagató Yo no aguanto más, que se joda to' Cero sentimiento, yo quiero un toto Lloro, lloro, culo, la que se fue, se fue Después no estoy llamando para que yo te dé De mujeres como tú, ya yo me quité Me cansé de los malditos celos y de tu mala fe Tienes que entregarlo cada vez que yo lo pida Te lo pongo suavecito, mojadito de saliva Quiero que tú veas cuando me le subo arriba Que termina con los ojos en blanco y la pierna pa' arriba Llora, llora Ya no eres tú, soy yo que gozo ahora Llora, llora Ya no eres tú, soy yo que gozo ahora Ya no lloro culo, yo tengo pila de cho, 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 cho Ya no lloro culo, yo tengo pila de cho, 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 cho Ella me dice que le gustan los plátanos Maduro Ella me dice que le gustan los plátanos Maduro Ella me dice que le gustan los plátanos Maduro Ella me dice que le gustan los plátanos Maduro Sílvate en ese Dios Sílvate en ese Dios Sílvate en ese Dios Sílvate en ese Dios Best Latin music In the world He's not ebbing around Alex is about to shake the block Tau tau� Tau 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 Dandush Ejie De araña, tan cacare, gay, neo, farro Cómeme una mila, vieja, metató Y si me pusiste a morir tan muskits Oh, 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 te lo meto entero Yo disparo por chiquete, nunca por gotero No existe ninguno con manejo ni cotorra Dame hilo de peca, después siga corra Uno me quería llegar y está en el 28 Antes de tirar los cambios, manito, los clochos Tú tienes que ver los manis pa' que me creas Los que me tiran están en crá, te camino a crear Yo tengo la vaina que todo el tiempo te ha gustado Patilla y blanco cama pa' que viva arrebatado Yo tengo la vaina que todo el tiempo te ha gustado Patilla y blanco cama pa' que viva arrebatado ¿Qué pasa? Súbeme la música, DJ ¿Qué pasa? Bájame una Хотя de Grey ¿Qué pasa? Ando con los tigares, mais Waleigh ¿Qué pasa? 거기ándolas para, con la gente, descrito Ray, wife Súbeme para la música, DJ ¿Qué pasa? Bájame una massage de Grey ¿Qué pasa? Ando con los tigares de Waleigh Dándola para con la gente de escrito Play Y. Dándola para. Para, 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 para. Dándola para. Para, 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 para. Dándola para. Para, 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 para. Dándola para. Un quince en un quince, uno mismo por la tarde. La bolata yo la tengo, no, así, pa' coberle. Voy a quitar los pedales, la menor que no le pare. Que se hace vuelta más, yo le compro sus pedales. Todo el mundo que suene los t-t-t-t. A todo el mundo yo los pago con el brillo de mi bling, bling, bling. A tu mujer yo le di bing, bing. Y tengo una baile práctico que está pasando el fin. Enchuquiteo, fumeteo, teteo, molineo, molineo, molineo. Dale teteo, 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 teteo. Enchuquiteo, enchuquiteo, fumeteo, dale teteo, molineo, molineo, molineo. Dale teteo, 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 teteo. Empecé como cótomos, me dieron la puerta, ahora manga el reloj, manga el reloj. Los mismos pesadores están para conmigo, porque yo soy un pro, porque yo soy un pro. Si te deja llevar, tú estás teteo. Si estás serio, tú estás feo. No consigues ni un paseo y en la calle ando teteo. Cómo yo no baila, 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 baila. Cómo yo no baila, 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 baila. como yo lo bailo. Como yo lo bailo. Como yo, no baila como yo, no bailo. Bailo, 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 ay no, bailo, 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 baño. Tenemos不能 y me la paso en un jacuzzi. Cero bobo, hypeando la vaca de according, despechando las ovas, tus putas me las cojo siempre con los ojos sus dedicos no me llegan. Declare así que está flojo. Y yo no como esa es la llena, si me la deja te la bailo, bailo, bailo. Y yo no como esa es la llena, si me la deja te la bailo, bailo. Me jodió. Pa' que tú quieres mi contato, pero tú eres Chotender, eres Chivato, Chivato. Pa' que tú quieres mi contato, pero tú eres Chotender, eres Chivato, Chivato. Pa' que tú quieres mi contato, pero tú eres Chotender, eres Chivato, Chivato. Para que tu eres mi auto chivato chivato No yo te tripea como polvo en los meneas Pero que tu voz sin ese yo te lo doy cogea Gracias papá Dios, yo soy linda y no soy fake Cuando no, por lo otro era un artista que me vaquea Siempre combina con la cartera y la correa Y cuando la goga me ven tiran la toalla y divanean Yo sé que a ti te gustaouxe Como kau y li la maneja Yo sé de las patas, que éstú coagías Yo sé de las patas, que éstú cogeas Yo sé de las patas, que éstú cogeas Tú eres un chivato, tú eres el coro del DEA. Los guerreros te soltaron porque tú no te vacías. Eh, tú te embalas, tú no peleas. Te quedo este engoya porque tú todos los choteas. ¿Qué es lo que tú dices? Vaquea, vaquea. Tu jeva no le ha dado porque es una paresea, eh. Pasa el botón a los que viven cojeando, después tú lo ves. LAMBIENDO Y MAMANDO. Pasa el botón a los que viven cojeando, después tú lo ves. LAMBIENDO Y MAMANDO. Después tú lo ves. O después tú lo ves. O después tú lo ves. LAMBIENDO Y MAMANDO. LAMBIENDO Y MAMANDO. LAMBIENDO Y MAMANDO. Pasa el chiprepa aquí, tu cuarto donde están. Si tú bebes champaña en los party porque te la dan. Van a frontear con esa mente de pie. Así tan claro que yo me estoy desplazando. No te dejen metérciche. Guargy, no te dejen metérciche. Guargy, no te dejen metérciche. Guargy, 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 guargy. Guargy, no te dejen metérciche. Guargy, no te dejen metérciche. Guargy, no te dejen metérciche. Guargy, 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 guargy. Ahora báilete esa O . Ahora báilete esa O . Claro, báilete esa O . NUIT! Mira tu controla, mira tus compañeras. Te grabaste, vamos a 벗ar. Mano, fait la pistola. Una cerveza en la mano, que tu controla. En la pared, que la pones sol, sol, Soy 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 es una voz del punto, es un p ses. Lo que se pone el punto que se me pone el punto, pa' que llegue mi casa a ladro, que llegue el luto. A las mujeres de yo las pongo a co eer con cosas, ¡ay! Porque dragote grabado, mundo abajo, mundo suene el pum 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 Quedadad que se bote el punto y digo cracki cracki. Princia la pistola con una cerveza allchnitt en la mano, dije eso controla. Aunque dragote grabado, mundo abajo, mundo suene el pum 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 pum. Que aquí ensueve la pistola. J вам parapareDS 4xell. Yo la pareja la pana, una vez en la melodicista que se pone. Yo la pareja la pana, una vez en la melodicista que se pone. Estoy demasiado arriba, traeme un champán. El dejo pa' arriba, pa' los que no la dan. Ando volanteando en Miami, Bambam. No hago coro con nadie, yo mismo soy mi clan. Yo ojalá y no me tranco. Ando de banco en banco, gata, ando bailando, fronteando y ustedes hablando. ¿Cuáles son los que me están tirando? Con la capa Versace yo ni lo estoy mirando, ¿por qué? A ustedes yo nunca lo veo en los bancos. A ustedes yo nunca lo veo en los bancos. A ustedes yo nunca lo veo en los bancos. Manito, ¿qué es lo que está pasando? Moviendo, 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 mov Me miran, me envidian, me tiran, confiran sabiendo que ninguno puede Los falsos se viran, se creen sus mentiras, manito mejor rechocete Dime que se siente cada vez que freno Dime que se siente cada vez que freno Dime que se siente cada vez que freno Los cueros me lloven porque lo hago bueno Dime que se siente cada vez que freno 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 Los cueros me lloven porque lo hago bueno Dale, prendelo Saoco, 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 saoco Dale, muévelo Saoco, 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 saoco Dale, prendelo Saoco, 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 dale muévelo